¡Aaah! Una vez preguntaste por este recuerdo. Mentí. Te dije que se había perdido. Me preocupaba cómo podría interpretarse la verdad. Pero este hombre vivió muchas vidas y tiene mucho que enseñarnos. Claro que cuando vino a nosotros no era más que un vulgar ladrón, luchando por sobrevivir en las calles de Bagdad y soñando con un futuro mejor. No solo para él, para quienes sufrían la marginación a su alrededor. Pues si bien vivía en una edad de oro, en el corazón y en la cúspide del califato Abasí, un roc en su donada superficie hacía aflorar la podredumbre. La orden de los antiguos luchó por alzarse y propagar su crueldad por la tierra. Los ocultos, como eran conocidos entonces, resistían, atacando al enemigo desde las sombras. Una lucha eterna. Hace siglos, él estaba en su epicentro. Basín Iben Ishak. Honró al credo y supo retarlo. Eso hemos de hacer. Podemos confundir la sombra que recorremos con la luz a la que servimos. A su tiempo, quizá también se nos someta a esa prueba. Y me temo que será más pronto que tarde. ¡Suscríbete! 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 Calma, Basín. Respira. ¿Era otra vez el genio? ¿Qué quería nuestro amigo esta vez? ¿Arrancarme la carne de los huesos? ¿Cenarse mis entrañas? Nunca dice gran cosa, pero siempre deja huella. Todavía lo siento rebetando por mi piel. ¡Qué poco original! Díselo la próxima vez. Olvidemos al genio por el momento. Nace un nuevo día y tenemos trabajo. Derbys ha dejado otro contrato. ¿Para quién? ¿Otra vez ganaríamos más vendiendo agua a un dromedario. Vamos, Nihal. ¿Y tu sentido del deber? El deber no nos llena la panza. No, pero nos llena el espíritu. Estaré fuera. Le dije a Nihal que sería imposible vender esto si lo robaba. Pero no pudo resistirse. Vamos en marcha, Basín. Me pregunto qué tendrán estas baratijas antiguas para fascinarle tanto. El sol proyecta sombras largas. No hagamos esperar a Derbys. No soportaría otro rapapolvo. Estos contratos. Derbys ya nos ha pasado unos cuantos así. Sabe que siempre cumplo. Tienes su confianza, eso está claro. ¿Tienes también la de ellos? ¿La de esos tipos turbios? A estas alturas, sí, creo. Entonces deberían demostrarlo. Tú corres todos los riesgos. Ellos ofrecen poco a cambio. Son libertadores, Nihal. No comerciantes. Conozco las historias. Aún así, el precio de la libertad debería bastar para alimentarnos. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y todo para acabar en el desprecio y el olvido. Aún así, es todo un honor que creas que puedo llegar a eso. Tal vez sea mi objetivo. Eso no es todo lo que he dicho. Es lo que he oído. ¡Suscríbete! ¡Cuánta gente! Tiene que estar pasando algo importante. Habían convocado al califa al palacio de invierno. La gente habrá venido a ver el lujo de su séquito. A lo mejor tiene una bien hacernos donaciones. Oh, ya sé a qué te refieres. Unos juegos de manos que viven nuestro ingenio. Si este contrato no nos da de comer, quizá lo haga el califato. Ese mercader ha dejado la bolsa en la mesa. Empezaremos por algo fácil. Me iré antes de que se dé cuenta. Me iré antes de que se dé cuenta. ¡Prepárate! Yo elegiré el blanco. Un ojo a vizor y una mano ágil. La pareja perfecta. ¡Ay! El escandaloso. Debe de tener algo de valor. ¡Pero qué travieso! Por allí, junto al puesto. Esa lleva monedas. Bien hecho. Eres el rey de los ladrones de Ámbar. ¿Detecto envidia en tu voz? Más quisieras, oh gran vaciador de bolsas. Insufrible. Vamos, Derby se estará esperando. ¡Es Basin! ¡Es Basin! ¡Me alegro de verte! Aún parecen más espabilados. Me pregunto qué historias oiremos hoy. Serán grandes, sin duda. ¿Has robado algo interesante? ¡Ajlan! ¡Basin! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Bueno, 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 bueno. Ya tenemos aquí al perezoso. Te estaba esperando. Alguien debe planear las comidas. Espera. Comida. Yo no sacaría eso a relucir por el bazar. Hazme caso. ¡Ir con Zayda! Casta mucha mantequilla. Eso es cierto. Pareces cansado. ¿Estás bien? Nada que no arregle algo de aventura. ¿Qué necesitan? Un registro de envíos del puerto. No vale nada en sí, pero la información que contiene es muy valiosa para ellos. Esto es pan comido. ¿No tienen nada más complicado? Puedo hacer mucho más. Deja a un lado tu ego. Hay guardias del califa en todos lados. Y harías bien en recordarlo. Ahora te preocupas por mí, más que cuando vivíamos en Bagdad. Me preocupo lo mismo. Pero ahora soy más viejo y me cuesta más ocultarlo. Tráeme el registro. Y hazlo pronto. No hemos hablado de mi tarifa. Ni vamos a hacerlo hasta que completes la tarea. Ya sabes cómo son. Increíble. Solo es el mensajero. Y tú sigues siendo un recadero. Puedes encargarte de esto sin mí. Los vi junto a los soldados que desfilaban hacia el palacio de invierno. ¿Llevaban espadas y lampadas? Claro que las llevaban. ¿Los soldados? ¡Arjú, mamá! ¿Los soldados que desfilaban hacia el palacio de invierno? Ignórame. ¿Cuál es el recuento final de lo recibido? Dieciséis cajas, un cofre y seis bolsas. La última vez que miré el registro, quedaban tres cajas. Daremos a los contactos hasta mañana por la tarde. Si no aparecen, asumiremos que han olvidado la mercancía. Ábrelas. Cogeremos lo que nos guste y tiraremos el resto. Espera aquí. Si me ven, tendré que huir. Menos mal que corro más que esos guardias fofos. Cerrado. Un leve retraso. Cuatro. 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 ¡Ah! 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 No estoy aquí. ¡Ah! 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 Creo que eso es lo que estoy buscando. Me pregunto qué secreto se esconderá este registro. Quizá pueda sacarle alguna pista sobre el contacto al Kejika de Derbys. Ah... ¡Ah! Ah... 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 ¡Ah! Ah... Necesitamos a alguien vigilando la ciudad. Veré qué puedo hacer. Parece importante. Debería sacarle un precio mejor. ¡Shh! ¡Ah! Basim, justo a tiempo. ¿Lo conseguiste? Sin despeinarme. Dámelo. Eres una de ellos. Aquí. Parece que lo entregaron esta mañana. ¿Seguro que es el cofre que buscas? Estoy segura. Paga al chico. Si necesitas robar algo, soy tu hombre. Derbys puede dar fe. Me ha dado todos tus contratos. Entonces hiciste tu parte. Puedo hacer más. Dos de mis mejores hombres murieron en esta búsqueda. A un labrón callejero no le irá mejor. Me uniré a vosotros. Tenéis dos vacantes. Debería que darme la mitad del pago por el insulto. Gracias, Derbys. Escúchame, Basim. Si quieres seguir trabajando para mí, baja la cabeza y cierra bien la boca. ¡Bien! 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 ¿Por qué tienes que dejarte en evidencia así? ¿Así como? Como un mendigo desesperado por llamar su atención. ¿Desesperado? Nihal, soy bueno en mi trabajo. Esa mujer sería afortunada por tenerme. Pero no te quiere. Eres un ladrón callejero de pies negros. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué ir por ese camino? Porque ambiciono ser algo más que un ladrón callejero. Tengo más que ofrecer a este mundo que unos dedos ágiles. Lo que pasa es que aún no lo ven. Por poco, Yasin. ¿Qué es eso? ¡Ajá! Esto es mi última creación. Me ayuda a defenderme de mercaderes furiosos cuando me sorprenden... ...usmeando en su género. Me consideraré afortunado. ¡Qué peste! ¿A qué hueles? Ah, hemos estado pescando en el puerto desde por la mañana. Pero sin suerte. ¿En el puerto? No habrás visto algún altercado por un cofre, ¿verdad? Ah, sí. Uno negro. Muy bonito. Unos guardias grandotes se lo llevaron al palacio. Sucran la calla, Yasin. ¿Qué estás haciendo? Quieren el cofre y se lo pienso conseguir. Entonces se darán cuenta. No atiendes a razones, ¿verdad? Entonces te acompañaré. Si te sorprenden en el palacio de invierno, te matarán sin mediar palabra. Hay que encontrar una entrada segura. Sé dónde podríamos dar con ella. Eso sí, para variar, te dignas a seguir mis órdenes, claro. No hace falta que me acompañes, Nihal. Sé muy bien lo que piensas de esto. Que es una necedad. Pero veo que no puedo impedírtelo. Te acompañaré. E insistiré hasta que cambies de idea acerca de robar un cofre del palacio de invierno del califa. Cuando lo dices así, parece todavía más emocionante. ¿Nos vamos o no? Yo te sigo. Este plan es una locura, Basim. Aunque si tienes éxito y te incorporan a sus filas, ¿qué pasará entonces? ¿Te olvidarás del resto? Claro que no, Nihal. Sus intereses son los nuestros. Los tuyos, los míos y los de cualquiera que viva en la marginación y en las calles, comiendo sobras y bebiendo agua sucia. Puedo ser el instrumento que nos saque de esa vida. Que enseñe a Yasib que con su talento puede convertirse en un artesano. Que asegure que ninguna persona de bien es marginada como lo fue mi padre. Y que ningún niño tenga que preocuparse por vivir al día. Entiendo lo que dices, Basim. Pero pintas una imagen de un mundo que no puede existir. En eso es en lo que disentimos. Ahí está el palacio de invierno. Ven, por aquí. Voy detrás de ti. Aquí. Esperaremos a que anochezca. ¿No te trae buenos recuerdos estar aquí? No hace mucho tiempo estábamos contando el botín aquí arriba, protegidos por la noche. Como ahora. Corríamos menos riesgos. Y también el premio era menor. Bueno, para conseguir el premio, primero tienes que alcanzarlo. Y por lo que puedo ver, hará falta algo de imaginación. ¿Siempre podemos probar la puerta principal? Tendrás que contarme cómo resulta eso. ¿A dónde vas? He tenido un pensamiento inteligente. Si en tu mente no hay ninguno, quizá deberías seguirme. ¡Espera! Ya ha oscurecido. Ve. ¡Nihal! Te pegas a mi sombra más simple. Muy sensato. Sé cuánto odias quedarte sola. Veo guardias en esa dirección. ¿Alta con ojo quieres? Le pegas con salsa de lima, granada y limón. Puedo hasta saborearlo. Le pegas con salsa de limón. Presta atención. ¡Ahhh! ¡Sí! 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 No quiero quedarme aquí más tiempo del necesario. Ándate conmigo. Ándate conmigo. Ah, bien. Esta puerta podría dejarnos entrar. Pero hará falta una llave. Vamos a mirar por ahí. Ah, ah, ah. Ah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ha habido suerte con la llave? El califa parece nervioso. Un hijo revoltoso no es lo más conveniente. El muchacho es espabilado. Es su primera vez en el palacio, ¿no? Pues que lo dejen curiosear. Atender a sus necesidades. Después de todo el encuentro y más alrededor. Hoy vienen. Vamos. Por ahí. El califa os espera. Ya han llegado, Maulai. Fuera. Todos fuera. Me veré con ellos a solas. Padre, deja que me quede. Llévatelo. Parece pesado. No podremos sacarla del palacio. Entonces tendré que llevarme lo que hay dentro. Caballeros, bienvenidos. Todo está en orden. Entiendo que esto significa mucho para vosotros. Tened la seguridad de que aquí estará bien guardado. No aceptaremos otra cosa. Realizaremos nuestro cometido y volveremos cuando sea el momento. Estate preparado, califa. ¿Puedo verlo una vez? ¿El contenido? Si vamos a defenderlo con la vida, deberíamos saber. Tú no has visto nada de esto. No dirás nada. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. No se me ocurriría. Esta es la nuestra. Viene alguien. Por aquí. Parece tranquilo. Nunca pensé que pondría un pie aquí. Mira esos arcos. Se podría arrancar un trozo y venderlo por una fortuna en oro. No habrás traído un pico, por casualidad. Lo tendré muy presente la propia. Vale, Basim. Abrir un tirón correr. A prisa, Basim. Basim. ¡No! No, I'm not sake. No seas un Balkan. No. ¡Dame eso! ¡No! ¿Tienes idea de lo que harán conmigo? Por favor, yo lo siento. Esto es por tu culpa. ¡Para! ¡Por favor! ¡Maldito gusano ladrón! ¡No! ¡Corre! ¡Nihal, espera! ¡Padre! ¡Apresadlo! ¡El califa ha muerto! ¡Eh! ¡Buscad al muchacho! ¡Se con tu dios! ¡Esta zona está cubierta! ¡Apaciencia! ¡Apaciencia! ¡Me vendría a miel la ayuda! ¡No se me escapa nadie! ¡Ahí estás tú! ¡Para! ¿Qué? ¿Qué hemos hecho? ¡Buscríbete al malo! ¡Tú! ¡Alto! ¡¿Qué? ¡Mijal! ¿Mihal? No. No. Basta. Por favor, ¿qué quieres de mí? Calma. Cálmate, Basim. ¿Nihal? Te equivocas. ¿Estás bien? Bien. Porque necesito una explicación sobre esto. No sé a qué te refieres. Cuéntame qué ha pasado. El silencio no te va a ayudar. No es silencio. Es que no sé explicar lo que vi. Ese objeto me hizo algo. Yo estaba en otro sitio. Tenía frío. Y miedo. De repente tenía las manos del califa alrededor del cuello y yo... Fue un accidente. Yo no pretendía. Solo quería ayudar. Tenemos que sacarte de aquí. Hay un barco al oeste, en los muelles. ¿Qué? No, no puedo irme. Debo encontrar a Nihal. Piensa un poco, Basim. La guardia del califa busca a su asesino. Un labrón joven con tu aspecto. No pararán hasta encontrarte. Y cuando lo hagan, no te arrojarán a ninguna prisión, sino a una tumba recién cavada. Te voy a dar otra oportunidad. Aprovechala. Nihal, Derbys, todos corren peligro. Los soldados andan cazando a todo el que se me parece. No mostraré propiedad con el asesino. ¿Está claro? No estaré dentro de la salvo sin despisto a los guardias. No. Basim. Basim! Aparta la vista. No podríamos haber hecho nada. ¡¿Nada?! ¡Si el califa estuviera vivo, esto no habría pasado! Ten mucho cuidado con ese dedito acusador. Fue idea tuya robar en el palacio. Y todo para impresionar a esos arteros amigos tuyos. Yo nos salvé. ¡Tú los mataste! ¡Es obra tuya! Espero no volver a verte nunca. ¡Vamos! Todos muertos. Cuando era a mí a quien querían castigar. Yo... 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 No puedo estar aquí. No puedo. No puedo estar aquí. No puedo estar aquí. ¡No! ¡Cobarde infiel! ¡Ahí estás! ¡Para! ¿Es él? Creo que sí. Estupendo. ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo? No lo pienses. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un nuevo día. Otra prueba. Debería volver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí estás. ¿Listo para empezar? Creo... ...que sí. Olvida todo lo que pasó ayer. Hoy ya no tiene importancia. Vístete y empezaremos. Vamos, Basim. Como habías enseñado. Sí, maestra. Vamos, Basim. Sigue entrenando. Calma, Basim. Calma. ¡Salta! ¡Ya! He visto suficiente. Repetiremos mañana. Me sentía bien. Te distraes con facilidad. Tu cuerpo me lo dice. El salto de fe es un paso trascendental en tu iniciación. Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad. Para ejecutarlo con éxito habrás de centrarte en cuerpo, mente y espíritu. Acepta tus miedos. Acállalos. Busca el silencio y déjate llevar. Sí, maestra. Volvamos al campamento. ¿Puedo preguntarte una cosa? Puedes. Mientras estaba en el palacio de Ambar, presencié una reunión entre el califa y cinco enmascarados de la orden. El califa tenía que proteger el objeto que habían descubierto, pero ignoraba qué planeaban hacer con él. Ni siquiera conocía sus nombres. ¿Cómo puede someterse el hombre más poderoso de Bagdad a unos hombres sin rostro? La orden tiene bajo su yugo a líderes así y a sus imperios, desde hace siglos, convenciéndolos de su verdad. De que arbitran por derecho natural el mundo, el califa no era más que su títere. Del mismo modo que lo será quien quiera que lo suceda. Todo el califato está bajo su influencia. Basim, habla con Fulaz para ver si necesita ayuda. Seguiremos con el entrenamiento después. Sí, maestra. ¿Has visto al mentor Raijara en el campamento? Se está preparando para recibir al emisario Tajiri, maestra. Gracias. ¿Cómo es Tanur, el águila valiente? ¿Caerá o volará? Tú volarás, Yasadiki. Insá'Allah. Gracias. Tú y yo somos parecidos, ¿sabes? ¿Qué te hace pensar eso? Uno de los Banu Musa se enfadó contigo y te quedaste tan tranquilo. ¿Te acuerdas? Yo no había tocado su martillo. Te negaste a pedir perdón por algo que no habías hecho. Eso lo respeto. Eres cerco como yo. Cosas peores me han llamado. ¿Viste a Fulaz en el campamento? Lo vi hablando con Ahmad junto a su puesto. Araka'alajikan. Ah, ¿qué es esto de la esquina? Este... pequeño diseño. Eso es mi firma. Para que sepas que lo he creado yo y no a Al-Hassan o, peor aún, a Abu Jafar. Es broma, ya sabes. Wadan. Ah, Basim. ¿Cómo estás? Sí, Enkidu. Ya viene la comida. Es inteligente. Y supuestamente inteligencia rima con paciencia. Me recuerda a alguien. ¿Has estado hablando con la maestra, Roshan? Ten paciencia. Sea amable con tu progreso. Me lo tomaré muy en serio. Roshan me dijo que viniera a verte. Ah, sí. Rebeca necesita tiras de cuero. ¿Se las puedes llevar del almacén? Lo haré, Fulaz. Aracalajikam. Aracalajikam. No hay que encontrar cosas aquí. Eso no es una tira de cuero. Estas fuerzas del califato empiezan a presionarnos. ¿Qué fuerzas? ¿Te refieres a la orden, Aban? Solo puedo hablar de lo que conozco ya, Sadiqi. El califa quiere destruir a los rebeldes. Si insistes en ayudarlos, no podemos garantizarte protección frente a la reacción del califato. Los rebeldes nos traen información de Bagdad. Sin ellos, estamos ciegos. En cualquier caso, el gobernador Mohamed está más que dispuesto a mostrar que puede acabar con esta rebelión rápidamente. No lo dudo. He venido a advertirte. La situación en Bagdad es acuciante. Tendrás que actuar antes de lo esperado. Lo sé, Aban. De modo que los Tahiríes que gobiernan estas tierras son lo único que se interpone entre Alamut y un ataque a gran escala. Una paz quebradiza. ¿Cuánto durará? ¿Rebeca? Basim, Basim. ¿Me rodeas por el campamento como un pollo sin cabeza? No. Tengo cuero para ti. Espero que te sirva. Parece que has dejado atrás las espadas de madera. Me quejé, pero Rosane insistió. Aquí tienes tu daga. Y tu espada. Un orgullo haber trabajado en ambas. Es una hoja con mucho carácter. No iba a hacer algo que no fuese especial. Estoy en deuda contigo. Hoy no contaba con tener armas nuevas. Salda tu deuda usando estas armas con la orden. Y haciendo que sientan su filo. ¿Roshan te ha dicho que hoy tenías que entrenar más? Enséñale tu nueva espada. Estoy deseándolo. Estoy deseándolo. No. 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 Me gusta. No. Me gusta. Ya sabes. No. Turr me ha enseñado otra forma de agarrar el cuchillo y mi precisión ha mejorado mucho. Si lo lanzas así, volará en el aire grácilmente. ¿Quieres que te recuerde cómo se usa el cuchillo? Ya en la gil, bien hecho. Ah, me has animado a practicar con Masa Inko. Así se hace, Yasadiki. ¡Ah! 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 Oh 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 Buen trabajo, hasta mañana Basim, es hora de entrenar Me sorprendió que Rebeca me entregase esto ¿No es la espada un arma mal vista entre los ocultos? Los ocultos debemos dominar todo tipo de armas Nunca se sabe lo que puede ocurrir Cualquiera puede blandir una espada Otra cosa es cómo usarla Eso he venido a aprender, maestra Seguro que estás aquí Pues, sí, eso creo ¿Es una especie de acertijo? No Es la diferencia entre la vida y la muerte Asegúrate de rodearme cuando vayas a atacar Jamás le des la espalda a tu adversario ¿Qué haces? ¿Intentas apuñalarme por la espalda? No ¿Qué haces? Todo el punto de dados ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias!